Buenos días, eso es de jugar a algo en el que no me veré más miedo que antes, a refiere a equipos. Voy a visitar Templo de Tomate, a ver qué tal, porque esto está dividido en dos. Cajetes comprometidos también. Sí, aquí me va a ayudar uno de los que estén aquí del equipo rival. Templo de Tomate, a ver qué tal. Quiero la escopeta táctica, así podré ser lo más feliz posible en esta partida. Templo de Tomate, a ver qué tal. 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 ¿Qué pasa? Pues nada, adiós a escopeta táctica, macho. No sé qué le pasa a este arma. Sí, 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 sí. Claro que sí. Violación sin consentimiento. ¡Wow! Estoy mirando muy bien. Intento de sexo sin consentimiento. No. Como no tengo ya dónde estás, tengo una potra tremenda. Y la vuelvo a tener. ¡Ah, coño! Ah, bueno, tengo que ir a este lado, me da igual. No hay... Como no hay escopeta táctica, te lo ves. No hay escopeta. Bueno, por lo menos. Mientras... Ahí abajo me quedan de plasma. No hay escopeta. 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 Eso te pasa por estar FK, el campeón ¿Qué estoy diciendo? Para estas cosas es mejor la construcción Es que el capítulo 1 casi no tiene cobertura natural Voy principalmente a por una persona, porque esta tiene más posibilidad de morir Y o pepe a doble Primero a uno y después a dos A ver Los nuevos hitos Reúna objetos Pero estos objetos no están sabiendo cuáles son Buen intento señor Trampas Bueno, nada mal Se ha intentado 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 Amén. 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 Vamos a ver el huevo... Me voy a quedar quieto. Amén. 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 No, pisos picados Bueno, me voy a casar yo con esto Gracias por ver el video 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 No... A ver... No hay arbustos... Por aquí... Me roban aquí... Pero apenas sabemos jugar... Yo realmente no lo digo por mi... Porque no tengo un skin OG... Tengo una skin que... Que es un revés... De dos skins OG... Tengo... Tengo una fusión... Tengo una fusión... De lince... Y de la renegada... Que me da vergüenza ajena... Que unos niños... Que unos niños... Que unos niños... Se pongan locos... Porque hayan matado a la renegada... ¿Veis? No puedo hacer nada... No, he malgastado... Una bala de lanzagüeres Sí, 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 inténtalo, crack, inténtalo Pero, oye, ¿cómo que mató a alguien Con Daniel de Caída? O sea, no sabe que hacemos el refri Y que podemos usar las altas veces que queramos ¡Guau! Y no puede romperla aquí, porque... Vamos No puede romperla aquí Es básicamente que soy malo No vale la escribí, soy un roba-kiss Vale ¿A quién vas a hacer a quién le ha robado a la kill? ¿A quién? No, o mejor dicho ¿Quién le ha robado a la kill? Si me ha robado a la kill O le he intentado robar la kill Bueno, intento, seas quien seas Ya está, no me ha robado aquí nadie Ahí está la máquina de tiempo en la semana 1 Bueno, no podríamos jugar al fútbol, ¿eh? Hola, me está diciendo que esto... ¿Es de piedra? ¿En serio? Es... Pero así es Está clarísimo que es de madera A mí me ha robado el fútbol grande Por simplemente intentar Intentar disfracerme del gusto O sea, yo digo Finales tristes, ¿eh? Por si... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Ventajas de tener que disparar al gusto Que si... Bueno... El gilipollas que te quiera humillar Mete el tecnóscope mientras estás quieto Al final... La capa trompando Madre mía... Sí, sí, sí Las renas... Las renas ahora están chetados Lo sé Pero me da igual Sí, 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 sí Claro que sí Me ha puesto eso muy cachonda Sí, sí Es... Muy bullying Bien Muy bien ... Muy bien Sois tontos Pero del culo ¿Nacisteis de culo? ¿A que si? El que lo niegue es de ahí Toma No puedo no ser humillado No tengo nada más Ya está Hala, a tu puta casa, campeón Eso es todo, gente Me despido Adiós No puedo no ser humillado 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 No puedo no ser humillado